¿Qué importante es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación con la cual los chapines, el ingenio, la creatividad, lo que hacen cada día para poder sacar adelante a sus familias? En esta ocasión queremos visitar a la familia Pérez. Esta familia realiza un oficio muy importante y es el de la talabartería, todo lo que va alrededor de este contexto. Pero precisamente para ello es que nuestro equipo y el periodista Marvin García decidió ponerse en los zapatos de un talabartero, de todo lo que va alrededor de ello, para contarnos, explicarnos y darnos a conocer cómo es este oficio chapín. Así que vamos directamente con Marvin en este reportaje que ha preparado en estos oficios chapines. ¿Chá, quién está poniendo los remaches ahí? ¡Ah! Solo estoy preguntando, solo estoy preguntando. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Aquí es que estaba confundido aquí aislando. Ahí te estás haciendo el famoso, apúrate, trae ese cuero. ¿Cuál? ¿Este? Este cuero. ¡Ahí, acuero! ¡Ahí, acuero! ¡Ahí, acuero! ¡Mira, mucha idea! ¿Cómo vas a ensuciar un tanque? Esto es para hacer más cinturones, ¿verdad? Sí, apúrate, hay que entregarlo. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vamos aquí? Fíjense que... Faltan cien y eso hay que entregarlos ahorita a mediodía. Cien, cien. Y se apuran porque eso sí... Pero también no se apuran. ¡Dónde se abre, ahorita la vamos a abrir! Voy a traer otra mesa y la voy a ir acá. Está bueno. Ahorita, ahorita voy. En nuestro segmento oficio chapines, hoy les hablaremos de la talabantería, tradición que tiene por más de 60 años la familia Pérez. Por eso, conozcamos el trabajo que realizan estas personas en la elaboración de diferentes artículos de cuero. Bueno, mucha, entonces si jalamos otra mesa, ¿qué dice usted? Sí, pero para marcar otro, ¿verdad? ¿Usted me ayuda ahí? Sí, pero primero marquémoslo. Entonces, lo hacemos acá. Aquí es lo corte. Desde hace varios años, ha desaparecido el oficio de talabartero. Son pocas las personas que practican este trabajo. En la terminal de la zona 4, existe una familia que desde 1955, por generaciones, ha mantenido este arte, como lo consideran los talabarteros. En la actualidad, personas tratan de expandir el mercado y modernizar los artículos que elaboran. En alguna de sus presentaciones, han tenido demanda en el mercado. Desde un cincho, una montura, tenemos también estuches para celular, gorras, que son de pura piel, plantillas también para los zapatos. También tenemos los arneses, que realmente también nosotros personalizamos. A veces la gente viene con un diseño en su mente, pues nosotros se lo hacemos una realidad. Es una gama tan amplia que realmente lamentamos también de que ya casi ya no hay talabarteros, fíjate. Y también han venido también patojos aquí también a pedir trabajo y les enseñamos. Es un arte que realmente también mi papá nos enseñó y él decía que llevamos un arte en las manos. Y gracias a Dios, de eso también sustentamos a nuestras familias y también tenemos casi 30 personas trabajando en lo que es la talabartería. Lo principal es que el oficio de talabartero por décadas ha mantenido a cientos de familias guatemaltecas. Y cada día diseñan nuevos artículos que a los jóvenes les impresiona y eso provoca que este oficio chapín se mantenga. A las monturas es un trabajo bastante pesado. Es muy divertido porque cuando uno hace algo con pasión se disfruta. Actualmente son las sandalias y los cinturones porque esto lo utilizan mucho hoy las industrias, las empresas. Estas por seguridad ha ido incrementándose su demanda. ¿Vos esto cómo va? ¿Mirás si está bien ahí o no? ¿Otra vez vos? ¿Mirá nos alesos? Te dije tres, cuatro, cuatro, cuatro. Ay, claro. ¿Es más fuerte esta cosa? En esto mismo te va a dar. ¡Nobre! En esto mismo te va a dar. ¡Nobre! Pero vos que mirás, pero vos está quedando bonito, mirás. ¡Hala! ¿Qué falta todavía? Este todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Me marcas o lo hago yo al otro? Ya te dije. Va, ahorita lo voy a hacer. ¡Nobre! Mejor andar pegando. ¿A qué vas, mirás? ¡A qué vas, mirás! ¡A qué vas, mirás! ¡Ja, ja, ja! Desde hace 40 años, don Manuel practica la talabartería y asegura que desde que aprendió el oficio, lo que ha cambiado son las herramientas, los estilos de artículos y, sobre todo, el salario. Ya que asegura que ganaba 87 quexales a la semana. Pues hay ya cortadoras especiales que pueden cortar cualquier ancho de cuero. Es que también como estos son, bueno, todo es modernizado, hay más gente, de todo, pues hay que hacer cosas especiales. Bueno, ahí está, ¿verdad, muchachos? Ya, 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 ya. Pero ya no tenemos que ir, porque esa es la del cliente de afuera. ¿Está todo? Sí, ya, el pico blanco. Esa es de Jalapa, ¿verdad? Sí, Simón. Ah, ya. ¿Aquí al pico blanco, entonces? Sí, sí. ¡Pártelo, llevo! ¡Vamos, detente! Se dieron cuenta el trabajo que realizan estos artesanos. La mayor satisfacción de estas personas es satisfacer a sus clientes. Por eso la familia Pérez mantiene demanda de los diferentes departamentos del país. Con imágenes de Cristian García. La próxima semana vuelvo con otro oficio chatín. Soy Marvin García, el reportero del pueblo. ¡Vamos, ven, muchachos! ¡Vamos, puñal! ¡Vamos, puñal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!